Que yo sigo jugando, que basta, sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío, y suenan así. Y yo sigo jugando, que basta, sigo jugando y siempre me castiga, solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe. Solo quiero que me crees, solo. Solo fuera, vete de mi casa, suéltame las manos. Y yo sigo jugando, que basta, sigo jugando. Gracias. 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 Gracias.